sentirse respetados y sobre todo apoyados. Demasiado frío en invierno y demasiado caluroso en verano. Ese suelo duro y gris de los patios se mantiene en los colegios desde hace 40 años y en los de nueva construcción también metros y metros de cemento sin apenas espacio para la naturaleza. A partir de este curso se van a transformar los patios escolares. Castilla y León va a renaturalizar estos espacios para adaptarlos al cambio climático. La Junta comienza una primera fase con 4 millones de euros procedentes de los fondos europeos para la recuperación. A finales de mayo los colegios ya notaron cómo subía la temperatura. Puede haber patios donde hay 40, 50 grados o 60 grados al sol porque está reflejando y absorbiendo el calor del suelo. Menos cemento y más tierra, árboles, plantas y pequeños estanques ayudarán a reducir el calor en 65 centros escolares. Poder estar desarrollando una actividad educativa, lúdica, la que sea, a 20 grados y a la sombra, pues evidentemente cambia radicalmente la situación. Es un tema que afecta además directamente a la salud. Se hará en colegios e institutos urbanos y rurales. Están formando a los profesores para que amplíen sus herramientas educativas con estos nuevos espacios como los huertos escolares. En esta magnitud no hay ninguna comunidad que está haciendo una transformación tan integral y tan completa y de tantos centros. Los nuevos patios serán un aula compartida con hogares para la biodiversidad y alumnos y profesores se implicarán desde el minuto uno. A la hora de calcular los metros que podía tener un huerto, pues pueden trabajar áreas competenciales relacionadas con las matemáticas o el tipo de etnografía o de historia asociada a las distintas especies o participar directamente en las plantaciones. Valladolid ha tenido una experiencia piloto. Mejora la motivación y aprenden a través de vivencias. Nos parece fundamental, sobre todo, que esas nuevas generaciones comprendan que debemos volver a la naturaleza. Detrás de los colegios, la idea es seguir renaturalizando espacios sanitarios y otras zonas urbanas. Gracias.